En el caso de Leandro va a depender de que las dos partes nos pongamos de acuerdo, evidentemente si el escenario es el correcto no va a haber ningún problema para que Leandro siga aquí una temporada más. En el otro caso, en el caso de Montoya, habría que negociar de nuevo con el Barça, esta es la realidad. Y en el caso de Musonda, el Xavi, que es verdad que hay un acuerdo verbal, que en el caso de que todo vaya bien, el jugador se sienta a gusto y el escenario sea el propicio, puede seguir con nosotros. Eduardo puede avanzar un poquito más en esta dos últimas días. Teniendo en cuenta un poquito que en el caso particular de Leandro, que es jugualista, lógicamente después del 1 de julio estamos en disposición de, por nuestra parte de jugualista, decidir si permanecemos juntos. En los otros casos que hay que negociar con los clubes, especialmente en el caso de Xavi, hay un condicionante que es un poquito más algo que ya en su momento esta responsabilidad que asumimos de cuidar a este talento que el Xavi deja en nuestras manos, ¿no? Lógicamente, cuanto mejor hagamos nuestro trabajo como club y más a gusto que sienta el chaval y el Xavi, conseguir que este es el lugar adecuado para proseguir con su crecimiento, pues bueno, el futbolista no habrá ningún problema en que siga con nosotros, ¿no? De momento, de momento en esta primera semana, pues destacamos la gran integración del chico, la buena acogida que ha tenido dentro de la plantilla y la rápida entrada que ha tenido la dinámica del equipo a nivel de trabajo y a nivel de responsabilizarse de lo que supone para este paso. Ni cláusulas, ni goles, están las posiciones ya solo estipuladas y lógicamente, pues decidiremos conjuntamente si, seguirá con nosotros o no. Por nuestra parte como club, tenemos que valorar aspectos deportivos y por su parte como jugulista también debe valorar aspectos del club, ¿no? Fijaos, está todo, todo zanjado a la espera que implemente de que este feeling continúe. No hay ninguna, ningún condicionante del partido, goles, nada, nada, en absoluto. Yo creo que lo explicó muy claro el presidente saliente, ¿no? Es decir, ahora hemos hecho un acuerdo en las mejores condiciones que podamos hacer como reales y palos pies. Es decir, básicamente, básicamente lo podemos hacer encajado en el acuerdo, en algo que en un momento yo dije que no pude controlar, pero que son las condiciones idóneas para que el reales y palos pies lo podamos llevar a cabo, ¿no? Que esto es un poco el debate que le correspondía al conchozo de la administración. El futbolista está el 30 de junio, ¿no? Un poquito más de cuatro meses. A partir de ahí, nosotros, nosotros como jugolistas que está libre, tenemos un acuerdo de contratación futura que dependerá de que las dos partes lo aceptemos. Así de simple. El acuerdo que tenemos futuro, lógicamente, todos estos aspectos se contemplan, ¿no? Pero, insisto, más allá de todo lo que tenemos contemplado, más allá depende de la forma entre las dos partes. Todo esto está todo previsto, está todo contemplado. Lógicamente, es confidencial. Pero, insisto, dependerá de que las dos partes nos sintamos cómodos. En este caso, son situaciones diferentes. Lo he dicho brevemente antes porque pertenecen a otros clubes. No tenemos opciones de compra porque, lógicamente, los precios estarían fuera del mercado para nosotros. Pero sí que tenemos, insisto, las relaciones entre clubes que nos dan una cierta prioridad. Y, sobre todo, también la palabra de los futbolistas. Porque no nos olvidemos que, al final, es el jugador el que decide, ¿no? Por tanto, ¿en qué nos podemos comprometer nosotros? En ilusión, en trabajar, en demostrar que tenemos un proyecto creíble, sólido, que vamos a crecer. Es decir, ¿qué era atractivo para los futbolistas? A partir de ahí, ya trabajamos entre clubes. Un, hoy te lo vamos a crecer. Para las demiegos. Unlaaaaaaa